Geraldine Bazin rompió en llanto al hablar de su separación de Gabriel Soto. La actriz decidió compartir en un video en su canal de YouTube explicando la difícil situación que atraviesa en estos momentos. Pero mejor vamos a ver un pedazo de lo que dijo. Bueno, este es un video muy especial porque... Porque esta vez quiero compartir con todos una situación complicada en mi vida. Y es simplemente para agradecer a todos los que han estado pendientes. Es simplemente compartir con ustedes cómo me siento y cómo me siento. Pues yo creo que como se puede sentir cualquier persona, sea hombre o mujer que está pasando por un proceso como este, un proceso de separación y un proceso de divorcio, es difícil. En muchos aspectos. Claro que es complicado, es duro, es triste. Sobre todo cuando puestas todo por una familia, por una relación y haces todo por amor. Y bueno, al final las cosas se dan así. Y bueno, no seré, ni soy ni seré la única mujer que pase por esto en el mundo, en México. Y solamente claro que estas, bueno, que estas lágrimas pues son de, pues de emoción, ¿no? Pero también son lágrimas de fortaleza. Y al final es lo que quiero compartir, que claro que es un momento duro, que claro que es un momento difícil, pero que soy fuerte y soy valiente y que esto sé que pasará, que será un proceso difícil. Eso es lo que necesito compartir en este momento con ustedes. Que a pesar de que desafortunadamente no puedo controlar estas lágrimas de emoción, son lágrimas de fortaleza también. Que a pesar de que desafortunadamente no puedo controlar las lágrimas de emoción,